Hola, estamos aquí con nuestro autor Manuel Barberá en el Espacio Vive Libro, que hoy presenta su primera novela, La hija de la calle. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo surgió tu afán o tu carrera de escritores? Bueno, yo estaba trabajando y tenía muchas horas libres, aburrido. Entonces me puse a escribir una... algo se me ocurrió, cosas que se me ocurrieron en papeles y luego aquello lo pasé en limpio, lo encuaderné, porque los libros me los he encuadernado yo siempre, y a partir de ahí los fui repartiendo en amistad de gente conocida. Me dijeron, oye, me gusta esto, ¿cómo escribes? Escríbenos algo más. Y después fui escribiendo varias cosas y dándoselo y cada día me animaban más, y más, y más, y más. Hasta que me decidí a escribir otra novela y después vino esta, pero por circunstancias de aquella otra. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo surgió la idea de escribir este libro? Pues muy sencillo. Como te he dicho, esta novela surgió porque yo estaba escribiendo otra para un concurso en yoescribo.com, de Mahón, en Mallorca. Y tenía pocos días para entregarlo, el escrito que era aquella novela, pero tuve un problema informático con el ordenador, que perdí toda la información. Claro, me quedé colgado. No podía enviar aquello. Y tenía que enviar lo que había pedido ya para participar y me habían concedido. En total que me puse a escribir esta que la tenía en mente desde hacía mucho tiempo. Tenía la entrada y la salida. O sea, el principio y el final. Y a partir de ahí me puse a escribir todo. Lo que tenía en mente más. Y rellenando para completar la novela, lo que pedían. Y así fue. Entonces en menos de 15 días escribí la novela yo. En menos de dos semanas escribí la novela. Y la envié. Pero mientras de aquí no estaba en proceso del concurso ya, que los jurados iban mirando y analizando cuál quedaba y cuál no quedaba, pues yo los fui enviando a mucha gente. En privado. Y entonces me decían que ganaría. Que ganaría. Que esta novela ganaría el concurso. Y justo esa novela que tú presentaste al concurso es la que está ahora en el libro o has hecho alguna... Esa misma. Esta hija de la calle fue la que yo presenté al concurso. Pero no has hecho ninguna modificación. No, no, no. Exactamente igual. Exactamente igual. O sea, es la misma novela. Esta que yo presenté en su día al concurso. En el año 2006. Y hace días. ¿Qué van a encontrar los lectores en Hija de la calle? Pues una novela, no sé, para mí, modo de ver, bastante amena, entretenida, ¿sabes? En donde yo creo que tiene una pequeña incógnita que invita al lector a seguir adelante. A ver qué es lo que pasa. A no dejar el libro. Hasta el final. Que es lo importante. No, no, es que nunca en una y ninguna novela he dejado yo entrever lo que llega al final. No me gusta. Porque para eso ya no es una novela. Claro. Es como si vamos al cine y vemos el final de una película a media película. No tiene gracia. Y la historia que tú cuentas, ¿está basada en un hecho real o es totalmente inversada? Que yo sepa, no son hechos reales, sino es todo fruto de mi imaginación. Ahora, como digo en el final de la novela, en una página, todo caso que pueda darse con esta novela es pura casualidad. Ajá. Y aviso, es pura casualidad. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque hay casos que no los conocemos. Lo conocemos todo el mundo. Claro. Y he podido casualmente dar la circunstancia de encontrarse un caso muy parecido, igual, o algo, no sé, algo que diga, oye, esto es el caso real aquel. Porque yo quiero escribir sobre un caso muy real y muy violento, muy triste, pero cambiaré nombres, cambiaré lugares y cambiaré una serie de cosas que todo el mundo puede decir, mira, esto parece aquello. Pero nadie puede decir, esto es aquello. ¿Entiendes? Cuando te pusiste a escribir, bueno, cuando la llevabas avanzada y todo eso, ¿qué es lo que, los aspectos positivos y negativos a la hora de ponerte a escribir la novela? ¿En qué te refieres? ¿A la hora de lo que te costó más, lo que te costó menos? No, bueno, normalmente no suele costar escribir si una persona ya lo tiene más o menos en la cabeza lo que va a hacer. Porque claro, si yo voy a escribir, esto es una escalera y no sé cómo es la escalera, difícilmente lo podré poner. Claro. Pero si yo sé cómo es o cómo lo tengo pensado, es más fácil. ¿Me entiendes? O sea que el escribir no es complicado, es hacerte una idea de lo que vas a poner en principio y cómo va a acabar. Que el final tenga una relación directa con el principio, sea para bien o sea para mal. Porque tengo otras novelas que empiezan por un lado y acaban por otro. Pero todo tiene relación, una cosa, va avanzando y relacionado. ¿Sabes? Ahí tienes un señor que tiene mi novela y usted puede decir lo que es. Ah, vale. Al hablarnos un poco de los personajes, ¿qué destacarías de los personajes que aparecen en Hija de la Caeta? Bueno, los personajes, pues cada persona que lo lea, cada lector, tomará su propia idea. Me parece muy correcto y respetable. Pero yo, bajo mi punto de vista y tal como yo los he enfocado, comprendo que la doña Filomena, o la mamá Filo, en este caso, es una señora que no tienen hijos. Levan años casados, pero no tienen hijos. Y ya que se ha encontrado esa niña, tiene una gran ilusión por quedarse con ella. Ese por un lado. Por segundo, en segunda parte, el marido también tiene un gran interés en quedárselo, pero ve las contrariedades que pueden haber si mañana aparecen los padres. Entonces lo que quiere es mantener a la mujer con ilusión, pero cuidado, lo que pueda pasar. Y en cuanto a empresa, que él es empresario, pues un señor muy, muy recto y formal, de cara a lo que es su trabajo. O sea, un señor que no se mete en nada, de la casa en nada, pero lo suyo lo quiere ver correcto. Luego, el que llega a ser novio de Bienvenida, pues una gran persona, señor trabajador, educado, respetable, respetando a todo el mundo, sin ninguna maldad. O sea, un trozo de pan, o que se dice. Bienvenida, pues una chica joven que desde pequeña se entera ella de que, casualmente, se entera que mamá Filo no es su madre, verdadera, biológica. Y a partir de ahí ya va indagando quién es su madre. Y no por nada, no quiere reprocharle nada, ni lo que ha hecho su madre, ni nada. Porque no comprende, como ella es mayor, y ya se da cuenta de que su madre, pues si la dejó por algo fue. No se lo quiere reprochar, pero sí tiene la gran ilusión de poderle dar un abrazo y decirle, gracias mamá, tú vas a ir al mundo. Y ya para terminar, Manuel, vas a seguir con tu carrera de escritor, y si vas a seguir con el género de la novela, vas a probar con otros géneros, ¿qué tienes en mente? La verdad, hay dos o tres géneros que a mí no me convencen, realmente no me convencen. La violencia, desgraciadamente, demasiada tenemos. Y si no, que se lo pregunten estos de alguna hora. Sí. Hoy. La política no es mío, no es asunto mío. Se da con los políticos, que sí que me influye o me afecta la política, pero que no, yo ni entro en salvo, es problema suyo. Y otro tema, que no es que sea tabú, porque a nuestra edad ya tabú no existe, pero no me acaba de convencer para escribir. Eso no quiere decir, no quiere decir que un día no diga, bueno, mira, voy a escribir algo, alguna locura, una locura. Pero no lo creo, o sea, hoy por hoy no lo veo, eh, el sexo. Ajá. O sea, eh, por ejemplo a mí una amiga me dijo, mira, léete la novela, la de 50 sombras de Grey. Sí. Eh. Bueno, mira, mira, mira en internet, no me lo voy a comprar porque, la verdad, igual no me gusta. Claro. Mira en internet, tres páginas mire, a la tercera dije basta. Ya no quiero más. No, hay personas que sí, que se vuelve loca con el sexo, bueno, novelas de sexo, eh, o pornográficas, etc. Yo no, a mí eso no, no es lo mío. Bueno. Cada persona tiene una forma de pensar. Ajá. Yo estaría equivocado, pero es mi forma de pensar. Pero no tienes en mente otra novela, otro tema que te gustaría, que no sean esos, pero que te gustaría escribir sobre ellos. Bueno, yo estoy escribiendo ahora cuatro novelas al mismo tiempo. Pues eso te iba a preguntar. Cuatro novelas estoy escribiendo al mismo tiempo. Ajá. O sea, que. Más o menos viene a ser el mismo estilo. O sea, que próximamente veremos más. O sea, esta novela es más bien una cosa, un tema familiar. Ajá. Estoy escribiendo la otra, otra, que ya está, bueno, está escrita. Sí. Que es en la vía muerta, que empieza con un chico joven que trabaja en una empresa de textil. Sí. Y cuando ya ha cogido un poco de práctica y ya sabe de qué va la cosa, se quiere montar en una empresa. Ajá. Tiene infinidad de problemas porque no tiene el dinero. O sea, tiene el dinero que le dan sus padres para empezar. Pero luego cuando empieza a hacer el movimiento y resulta que los clientes le piden más y más y más y más y más, no puede abastecer los clientes porque su empresa no le da para más. Ajá. No le produce más. Y quiere ampliar. Ajá. Ajá. Ajá.